Enamorada, sé que no te confunde, cuando tú piensas que no soy sincero, tu mente siempre está a la duda de este amor que yo te pedido. Estás matando la ilusión de vivir aquí en mi pecho. Por tus celos partidos de corazón, estás matando este amor que yo te tengo. Estás matando la ilusión de vivir aquí en mi pecho. Estás matando la ilusión de vivir aquí en mi pecho. Hoy te amo sin cumplir. Estás matando la ilusión de vivir aquí en mi pecho. Enamorada, sé que no te confunde, cuando tú piensas que no soy sincero, tu mente siempre está a la duda de este amor que yo te tengo. Estás matando la ilusión de vivir aquí en mi pecho. Enamorada, sé que no soy sincero, tu mente siempre está a la ilusión de vivir aquí en mi pecho. Has destrozado a mi pecho de corazón, que te amas sin cumplir. Estás matando la ilusión de vivir aquí en mi pecho. Estás matando la ilusión de vivir aquí en mi pecho.